No va a tiendas... ¡Uh! ¡León! ¡Uh! ¡León Kennedy! No me lo puedo creer No va a tiendas for me Iba a decir ¡León Kennedy, chavales! Pero el del 4, ¿eh? No el del 2 ¡León Kennedy, chavales! ¡Uh! ¡Uh! Empieza siendo un novato en el planeta policial de Raccoon City y acabo de meterse a la gente de DT Es el del 4, creo, ¿eh? Yo diría que sí, porque el del 2 tiene la cara más de niño ¡Puah! ¡Qué fea mochila, tío! Y la Claire también ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Las llaves! ¡Oh! ¡Otro cuchillo! Como le va a hacer a Conor Y un paraguas En umbrella ¡Ay! ¡Qué guapo, eh! Este paraguas ¡Madre mía, chavales! Muy buena skin Bombartera Taxista Este aleta lleva tiempo sin salir, ¿eh? Muy básico, pero bueno Entonces estos skins Los jinetes captelados El sorbetina que no salen mucho Hombre, está bien, hace tiempo que no sale Un poco de cringe, pero Es tiempo que sale, ¿eh? Es tiempo que sale, ¿eh? Vale, esto es realmente intensivo También está bien, hace tiempo que no sale Sin embargo, vamos a ver ¿Qué tal como salió? ¡Muy bien! Llega Para jugar, que tiene... Aquí tenéis estas skins Es que es de Resnivel Parte 2 Decarga en una tienda Like, suscribirse Nos vemos Adiós